Eres la niña más hermosa, la más bonita Cuando te veo en el paseo, con ese meneo, no me lo creo Eres la niña la más hermosa, más bonita de verdad Eres la niña la más hermosa, más bonita de verdad Mi vida, quiero estar contigo Mi vida, quiero estar contigo Cuando yo te estoy mirando, me pongo a gozar, me pongo a vacilar Si yo te estoy escuchando, me pongo a bailar, me pongo a vacilar Cuando te veo en el paseo, con ese meneo, no me lo creo Eres la niña la más hermosa, la más bonita de verdad Eres la niña la más hermosa, la más bonita de verdad Mi vida, quiero estar contigo Mi vida, quiero estar contigo Cuando te estoy escuchando, me pongo a bailar, me pongo a vacilar Y cuando yo te estoy mirando, me pongo a gozar, me pongo a vacilar A mí que cosa más buena que cuando tengo yo frente a mí Ese sabor, que te vengo a decir que yo tengo ese sabor Para ti, para siempre, para siempre Déjame para que me pongo a volar Y me la paso inventando para ver cómo te agarro Mi amor, porque está tan bonita y tan buena como una flor bella Mi vida, quiero estar contigo Mi vida, quiero estar contigo Cuando yo te estoy mirando, me pongo a gozar, me pongo a vacilar Baila pa' aquí, baila pa' allá Me pongo a gozar, me pongo a vacilar Me pongo a vacilar Eres la miña más hermosa La más bonita